Hola, ¿qué tal, mis amigos? Como siempre, conectados aquí en Colombia, Centroamérica, Estados Unidos, Europa. Estamos en un lugar que ya les cuento, un lugar maravilloso que reúne a tanta gente cada noche aquí en Bogotá, porque tenemos un personaje que creo que como las mujeres de hoy del mundo son tan relevantes, cantante, actriz, modelo, Miss Universo Haití. Lleva varios años dedicada a importantísimas causas sociales en su país natal, que es Haití, por supuesto, también en República Dominicana. Estudió Derecho, ha recibido varios reconocimientos como Mujer del Año de los Latin Awards, también elegida por USA Today como una de las nueve mujeres más poderosas del mundo. Embajadora de buena voluntad de Haití ante la ONU. Pero ¿saben qué, señores? Creo que lo más relevante es que a través de su música hoy está enviando mensajes tan contundentes. Y lo segundo, señores, es una mujer latina empoderada como tantas que envían mensajes a las cuales, por favor, siempre hay que copiarlos. Me acompaña hoy, es un placer. Sarosh Bertín, mujer guapa, bienvenida. Ay, muchas gracias. Gracias a la casa, por Dios, qué placer inmenso. Muchas gracias, feliz de estar aquí contigo, feliz de estar en Colombia. La verdad es que Colombia ya se ha vuelto otro hogar para mí. Aquí me tratan demasiado bonito. Y qué introducción tan linda, ¿verdad? Ya no queda nada que decir, lo dijiste todo. Por Dios, nos queda mucho que decir. Ojo a esto, seguramente usted que está ahora conectado aquí en Colombia, en Centroamérica, en Europa, Estados Unidos, ha escuchado hablar de Haití. Es un lugar maravilloso, que ha pasado momentos difíciles, pero saben qué, son resilientes. Y por eso, hoy están donde están. ¿Cómo le decimos a la gente que está ahí, en tantos lugares, cómo es Haití? Pues, así como lo describiste, somos un país de personas resilientes. Si hemos pasado por mucho, Haití ha sufrido duros golpes, tanto de la naturaleza como golpes económicos, sociales, políticos. Tenemos problemas, carencias. Sí, estamos sufriendo ahora mismo inseguridad. Tenemos problemas porque las gangas se han apoderado de las calles y han aterrorizado a nuestra gente. Pero nosotros, los haitianos, nunca perdemos la fe. Somos luchadores, somos gente echada para adelante y yo sé que vamos a salir de esa situación también. Ahora, hablando de mi país, en forma de general, Haití es un país hermoso. Aparte de su gente bonita, la cultura es hermosa. Es un país donde cuando aterrizas, te das cuenta que has llegado allí. Desde los camioncitos pintados, hasta la cantidad de arte que uno encuentra en las calles, las manualidades, todo tipo de cosas. Y las bellezas naturales, es un país que tiene muchísimo que ofrecer. Lástima que no hemos podido todavía mostrárselo al mundo, pero yo sé que ese día va a llegar y muy pronto. Eso vamos todos a recorrer, a conocer y a vivir Haití. Ojo a esto, primer rayo de luz. Eso significa Sarosh. Y justamente la mamá de Sarosh un día dice, vamos a utilizar a esta niña tan guapa. Sarosh, qué bonito eso, ¿no? Sí, qué bonito. Yo digo que mi mamá sabía que yo sería una estrellita. La verdad es que saber que mi nombre significa eso, pues es muy importante para mí, ¿no? Porque es como alentador saber que tu nombre tiene un significado tan bonito. Muchas personas cuando escuchan mi nombre, en principio se les complica porque dicen, ¿cómo es? Es que no he escuchado ese nombre antes. Sarosh. Se escribe S-A-R-O-D-J, pero no soy DJ. La DJ es solo parte de mi nombre y el significado es así, primer rayo de luz. Pero creo que no podemos pasar por encima de esa historia que ha hecho que esta mujer sea lo que es hoy. Es un momento tan difícil cuando su mamá es asesinada en Haití, una mujer líder política en Haití. Y este momento, claro, fue muy fuerte para la familia, para tu papá, para los hermanos. Pero lo importante es la elección y cómo hoy tantos niños en el mundo, a través de las obras sociales que hay Sarosh, se han beneficiado de esta elección de vida. Creo que es un momento simplemente para decir, caramba, para siempre los momentos más difíciles siempre se repone. Es así. Tienes toda la razón. Fue un momento extremadamente difícil para mí, para toda mi familia. ¿Tenías cuántos años, Sarosh? Ocho años. Ocho años. Iba a cumplir nueve, literalmente cumplí nueve un poco más de una semana después del asesinato de mi madre. Fue una época extremadamente difícil. No fue una pérdida solo para mí, para mi familia, sino también para el país. Para el país. Ella fue una mujer muy importante para la sociedad haitiana. Luchó mucho por los derechos de los haitianos, los protegió, los defendió por muchísimos años y ya veían en ella un líder. Mi madre se convirtió en una mártir por el estilo de muerte que tuvo y hasta el sol de hoy, el día de su muerte en Haití, se hace un minuto de silencio en toda la radio a nivel nacional. Y eso a mí me enorgullece, saber que todavía la recuerdo con tanto cariño y tanto amor. Yo sé que su legado no ha muerto con ella, ¿no? Ella físicamente no está con nosotros, pero está muy presente en nuestros corazones, en nuestras almas. Y como dices tú, esos momentos difíciles a nosotros nos tienen que servir pues para fortalecernos, para hacernos mejor personas. Yo estoy agradecida con Dios porque yo siento que Dios en ese momento me iluminó y me ayudó a entender que yo no debía ahogarme en el rencor y el odio por el hecho de que me habían quitado a mi madre, más bien tenía que atarme a lo positivo que quedaba en mi vida. Mi padre, mis hermanos, quienes han sido mi aliento, mi soporte para ser la mujer que soy hoy en día. Inmediatamente esta familia destrozada, pero unida, se van a vivir a República Dominicana. Pero, Sarosh, ¿cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede tener una vida exitosa como la que tienes hoy en todos los campos sin sentir rabia, sin sentir odio por el otro? Aquellos que le quitaron a la mamá, a una familia, ¿cómo se vive y se supera eso? Pues, ¿sabes qué? Cada persona tiene su proceso, pero como lo dije anteriormente, estoy agradecida con Dios porque no sé cómo a tan temprana edad pude entender. Entenderlo, claro. Pude entender un mensaje tan claro de que tenía que atarme a esa pequeña cosa positiva que sí había dentro de toda la oscuridad que yo sentía en ese momento y prefería atarme a ello y no dejarme ahogar por los sentimientos oscuros. Yo creo que esa ha sido la base de mi éxito. Si yo fuera una persona que me hubiera amargado, que hubiera sentido rencor, odio por aquellas personas, me hubiera enfocado en hacer o en buscar, ¿cómo se dice? Revancha. Revancha. Sí, por la muerte de mi madre. O sea, me hubiera concentrado en cosas que tal vez no eran cosas positivas. ¿Sí me entiendes? Yo creo que en mi vida yo me he enfocado siempre en lo positivo y he entendido que las cosas pasan en nuestra vida y que cuando pasan pues simplemente hay que asimilarlas, agradecer a Dios y seguir hacia adelante. Se van a República Dominicana los cuatro hermanos del papá y creo que yo voy a permitirme si me lo permites aplaudir al papá de Saros. Ay, sí, porque se lo merece. Es un ejemplo de esos papás también que están ahí que su labor es mantener unida a la familia sin importar que pase tu papá. Por Dios, lo hizo y hizo un excelente trabajo. Mi padre supo ser padre, madre, amigo, confidente, lo fue todo para nosotros. Para cuatro hijos nos sacó hacia adelante. Todos estudiamos somos personas de bien que tenemos metas, que vemos la vida de una forma bonita y eso es gracias a él que supo ser un buen padre. Se hace abogado, estudió derecho. Ya siendo exitoso en el derecho, un día le dicen oye, vámonos a Miss Universo. Hace no sé cuántos años no tenemos una mujer tan bella, Haitiana, Miss Universo y ahí va a Miss Universo. Oye, es una experiencia preciosa. Uy, ¿sabes qué? Y tú mencionas eso, pero sí fue, bueno, hubo una pequeña disyuntiva ahí en mi vida. ¿Por qué? Porque estaba graduada ya como abogada, hice mi maestría en Derecho de Negocio, Litigio Internacional, ya tenía apenas tres años, cuatro años de graduada y ya yo estaba asociada a una oficina de abogados, me estaba yendo súper bien, ya estaba ganando bien como abogada. Y cuando me entero que van a ser Miss Haití, porque es que no lo hacían antes, pero era un sueño mío desde niña, yo me entero que van a ser Miss Haití y yo digo, bueno, yo todavía soy joven, si no lo hago ahora no lo sabré nunca, ¿verdad? Hay que tomar riesgos en la vida. Mi padre por un minuto me dijo, Saroj, piénsalo bien, o sea, lograste lo que querías en tu vida, tienes una vida estable y lo vas a poner en riesgo por un sueño que tal vez ya no debió ser. Y en ese momento yo le dije, papá, ¿sabes qué? Yo prefiero arriesgarme, yo ya soy abogada y conseguiré otro trabajo si no me va bien en el Miss Universo, pero igual sabré que lo intenté y fue algo, un sueño que yo logré, que yo pude posicionarme, por lo menos atreverme a hacerlo y fui y gané Miss IT y les cuento que fue lo más hermoso del mundo gritar el nombre de IT frente a millones de personas, me sentí tan orgullosa y tan completa, ya con eso yo sentí que había logrado el sueño, ¿no? Que era representar mi país a nivel internacional y ser esa voz, esa portavoz para IT. Cinco años después mi padre un día me llamó y me dijo, amor, con los ojos llorosos me dice, quiero, estoy muy orgulloso de ti, pero ¿por qué papá? Porque no me escuchaste cuando yo te dije que no siguieras tu sueño, y eso me, todavía cuando yo repito esas palabras, la piel me tiembla, o sea, me tiembla todo porque él me dijo, yo no pude ver más allá porque yo estaba queriendo seguridad para mi hija, yo no estaba dejando que mi hija volara tal vez o alzara las alas y ahora estoy tan orgullosa que tú tomaste esa decisión de no escucharme y seguir tu corazón. ¡Suscríbete al canal! En el 2019 arranca un estorio musical maravillosa y ayer justamente hice una decisión que me interesó y me llamó mucho la atención, recorriendo todos los éxitos musicales de Sarosh y me encontré, por ejemplo, como Mi Guerra, también Guacala, Una Amiga, Madre, Boom Boom, millones espectaculares, pero para este año se está lanzando un single que realmente es impresionante porque los invita, ¿saben qué? a pensar en la paz, al respeto individual por el otro, a simplemente decir que todos pueden ser libres como se expresa y se llama Periódico de Ayer. ¿Cómo resumimos hasta hoy de éxito esta carrera musical? ¡Por Dios! Bueno, pues, la verdad es que mi vida ha dado unos giros gigantescos. Impresionantes. He tenido oportunidades gigantescas también y las he sabido aprovechar, que es importante decirlo, han llegado a mi vida las oportunidades y lo importante es que yo estuve listas para recibirlas. Tuve la oportunidad de ser presentadora de televisión, presente en radio, hice cine. Claro, hice todo. Una película maravillosa en la cual la historia es a Dios y ella era la protagonista. La verdad es que tuve todas esas experiencias antes de descubrir mi amor por la música. Realmente la música la descubro mientras estaba en Los Ángeles, seguí estudiando y trabajando en cine y yo dije, bueno, pero si me toca hacer un musical, yo no sé cantar, yo no sé respirar mientras canto ni nada por el estilo, me voy a preparar. Comienzo a tomar las clases de música y al pasar dos y tres meses ya quería pasar más tiempo en clase de música que la de actuación. Ahí, ahí, ahí. Ahí es donde me doy cuenta que tengo sentimientos hacia la música, comienzo a desarrollarlos. Me tomé aproximadamente un año antes de decidir lanzarme porque era un mercado que yo no entendía para nada. Intenté, abogada al fin, aprender un poquito más sobre el negocio antes de adentrarme en la música. Como corresponde. Claro, hasta que el 2019, como mencionas, el diciembre y lancé mi primer sencillo que se llamó No me dejes sola junto a Mozart La Para que obviamente fue muy bueno para mí porque mi primer sencillo salía acompañada de un gran artista que creyó en mí y le estaré también eternamente agradecida. Me cayó la pandemia que obvio a todos nos afectó de diferentes maneras. A mí en ese momento yo como le pongo el todo en las manos a Dios, yo decía será una señal de Dios de que por ahí no es porque acabo de lanzar mi canción y pum, para tu casa encerrada, cierran las discotecas, ya la música no suena por ningún lado, solo hay redes sociales y yo decía ay qué difícil pero yo siento que me sirvió mucho aparte para conocerme más a mí misma para entender hacia dónde yo quería llevar esa carrera musical porque yo estaba empezando algo nuevo sin tener la mínima idea de hacia dónde quería ir. Ya en 2021 sí empecé cuando reabrieron un poco más las cosas mi carrera con pie derecho y desde ahí no hemos parado y han salido toda esta cantidad de canciones que has mencionado hasta llegar a mi nuevo éxito que es Periódico de Ayer. Periódico de Ayer es un rap social no es una canción normal no es una canción comercial sin embargo si la escuchan les aseguro que les va a gustar y la van a tener en repeat en su carro. Periódico de Ayer es una canción que habla mucho sobre la situación dominico-haitiana como saben soy haitiana vivo en República Dominicana amo ambos países y en el video alzo ambas banderas en representación del amor que siento por las dos naciones sin embargo lo que quiero es hacerle un llamado a los dominicanos y a los haitianos de que mantengamos siempre nuestras relaciones con solidaridad con comprensión con compasión recordándonos que somos hermanos somos todos hijos de Dios y por nuestras venas corre la misma sangre. Está mis universos señores maravillosa que nació en Haití cuya capital es Puerto Príncipe tiene un trabajo que a mí realmente me llama la atención y aplaudo de pie y es trabajar por tantos niños haitianos y también de República Dominicana para que tengan mejor calidad de vida esto sigue ampliándose creciendo y me gusta mucho los niños por ley en Haití hasta un tiempo pueden estar en un albergue como estos luego tienen que salir pero están trabajando para que tengan una carrera técnica eso me parece de aplaudir realmente. Gracias la verdad los niños son mi pasión lo descubrí hace mucho tiempo y por eso mi fundación se llama Sarich por un propósito ¿También fuiste como mamá de tus hermanos? Sí, bueno sí me tocó me tocó la verdad pues ya cuando hablamos de mi niñez después de la muerte de mi madre pues sí hubo un gran cambio porque así como yo aprendí a atarme a lo positivo pues así aprendí a ser fuerte para ellos también y estar ahí para ellos para hacer ese apoyo que les faltaba a la hora de haber perdido a mi mamá entonces sí me convertí como en la figura materna de la familia pero estos niños con los que trabajo en Haití República Dominicana también me enorgullece mucho poderlo hacer para mí son una bendición yo creo que ellos me suman más a mí de lo que les sumo yo a ellos ellos a mí me complementan saber que yo puedo impactar sus vidas y que van a ser mejores personas simplemente por el hecho de visitarlos de ayudarlos de traerles regalos en Navidad de ayudarlos a estudiar de dirigirlos de mostrarles que ellos sí le importan a alguien yo noto como cambian esos niños y ya eso para mí es el 90% del trabajo como hoy aquí en Colombia Centroamérica Estados Unidos Europa donde nos ven a esta hora podemos seguir y conocer más esa fundación de Sarosh pues mi fundación su página es Sarage for a Purpose está escrito en inglés pero significa Sarage por un propósito nos encuentran en Instagram está Sarage for a Purpose a gmail.com que es el email si se quieren comunicar con nosotros Sarage for a Purpose punto org o Sarage por un propósito punto org es la página web de la fundación también los que les gusta más las redes sociales en redes sociales estamos también en Instagram pueden ver el trabajo que hemos venido realizando con los niños y si quieren ayudar o aportar o conocer más sobre nuestro trabajo nos pueden enviar un mensaje que con muchísimo gusto les vamos a contestar Sarosh no parpadees solo mírame te miro el ser una mujer tan realmente impactante físicamente absolutamente bella pues Miss Universo hace que también las puertas se abran que la gente la tenga en la mira y pues canta es actriz tiene una fundación también la belleza de ser Miss Universo ayuda a tantas cosas maravillosas pues yo siento que la belleza física puede ser un puede ser pro o puede ser contra ti de vez en cuando yo siento que la mujer al ser hermosa físicamente es muy juzgada entonces eso puede hacer que te cierren puertas el hecho bueno para nadie es un secreto que también nos rodeamos en un mundo a nivel internacional donde la belleza de la mujer atrae mucho pero no solamente para lo comercial sino también para lo personal entonces a veces es complicado cuando las personas quieren mezclar las cosas y tu trabajo depende de la situación personal de otra persona yo creo que por eso digo puede ser pro o contra o sea es pro porque te suma porque llama la atención porque la gente dice wow que bella quiero ver que hace me interesa su trabajo o sea para los fans y eso yo creo que ayuda bastante ahora hay momentos donde también la belleza te puede cerrar las puertas yo creo que lo más importante es tu personalidad tu carácter y la forma en la que tú manejas las situaciones que se te presenten en la vida eso es lo que va a determinar tu éxito señores ojo a esto criol y francés son los idiomas que se hablan en Haití correcto habla también español por supuesto inglés y se me fue el idioma oriental y no estoy hablando hablo italiano italiano también yo estuve aprendiendo el mandarín estuve aprendiendo mandarín claro pero hace 17 años y solo duré 6 meses aprendiendo la verdad podía tener una breve conversación ahora mismo no recuerdo nada no tengo no tengo amistades orientales con quienes practicar y se me perdió pero sí recuerdo significa yo soy Saroj soy abogada y soy estudiante pero ojo a esto un saludo muy especial a tanta gente que nos de esta hora es un placer pero justamente en criol esa lengua nativa de Haití claro que sí me saludo a todos que nos de esta hora nos de esta hora nos de esta hora nos de esta hora un gran beso de la parte de Saojo Haití me remenemos en pila colombia gracias en pila por toda la obra una mezcla y hay mucho francés lo que pasa es que nosotros en el creol pues hay palabras que sí derivan del francés entonces si hablas creol puedes entender un poco el francés ahora si hablas francés se te complica entender el creol y realmente el creol moderno también ha adquirido palabras incluso del inglés y ha recreado y reutilizado las cosas por ejemplo cuando decimos love es amor pero realmente love es inglés pero nosotros la utilizamos como si fuera una palabra en creol tanpa tanpa y Unas preguntas rápidas, mi querida Sarosh, para respuestas rápidas. ¿Todo rápido entonces? No, mentiras, como tú quieras, como tú quieras. Está bien. De verdad, Sarosh, ¿cómo es ese mayor reto hoy en la industria de la música mundial? ¿El mayor reto que hay para ustedes, los artistas? Pues yo creo que día a día nosotros los artistas estamos, digamos, viendo retos nuevos y obstáculos. Pero lo importante no son los retos y los obstáculos, sino cómo nosotros decidimos confrontarlos y cómo los sobrepasamos. Sarosh, eres una mujer tan empoderada y con mensajes tan poderosos en todos los aspectos. ¿Qué le decimos a las mujeres de América Latina para que nada las detenga, para que vayan barreras y sigamos aprendiendo más de ellas día a día? A todas mis mujeres hermosas que me están mirando hoy en día, yo quiero recordarles que tienen todo el derecho de soñar en grande. Que no permitan que nadie les diga que no. Que recuerden que son ustedes las únicas que van a forjar su destino. Sin embargo, no olvidemos que para lograr esos sueños no simplemente es tenerlos, hay una preparación detrás de ellas. Así que no se desenfoquen, edúquense, prepárense, porque es que la vida se vuelve más difícil cada día. Y yo quiero verlas crecer, quiero verlas grandes y así va a ser. Pero pongan de su parte y preparación es lo primero. Todos los días el ser humano está evolucionando. Estamos todos aprendiendo, creciendo y tiene que ser así. Si no pasa así, hay que preocuparse. Sarosh, ¿qué no le gusta? Sarosh de Sarosh, ¿qué quiere cambiar? Pues yo he ido cambiando y mejorando algunas cosas porque la realidad es que yo era una persona extremadamente impaciente. Soy extremadamente perfeccionista. Y el perfeccionismo podría ser positivo, pero a veces es negativo. Porque en una carrera como la mía hay que entender que uno, aunque es el que está frente a las cámaras, uno no está solo. Hay todo un equipo detrás y a veces a mí se me hace muy difícil delegar. Yo me meto en todo y yo sé que a veces es difícil para mi equipo, pero ellos poco a poco me han ido entendiendo. Y yo también poco a poco he ido soltando un poquito. Así que la paciencia y eso de ser tan perfeccionista son dos de las cosas que yo de verdad siento que tengo que seguir trabajando. Voy avanzando bastante, estoy mucho mejor, hay que decirlo, y un aplauso para mí. Pero falta mucho todavía por recorrer y yo lo estoy aceptando. Es que lo bonito, todos los días darnos cuenta que vamos creciendo. Claro, y mejorando. Esa es la idea. Claro que sí, nadie es perfecto. Por favor. Y además que creo que no hay nadie perfecto, no hay que buscar la perfección, hay que buscar, disfrutar y crecer cada día, paso a paso. Ahí está lo importante. Me sorprende. Voy a revisar. Vuelvo a mirar. Sí, señores. Más de tres millones de seguidores en su Instagram. ¿Cómo la seguimos hoy en Instagram? Me siguen como Saroj Bertin. Saroj, S-A-R-O-D-J. Bertin con B larga. B-E-R-T-I-N. También en plataformas musicales me encuentran solo como Saroj, S-A-R-O-D-J. No solo estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en X, estoy en Facebook, estoy en TikTok, en todos lados. Así que por favor síganme que yo les prometo que no se van a arrepentir. Saroj tiene mucho que mostrarles y mucho más trabajo y buena música que entregarles. Saroj, ¿hay alguna relación con Dios hoy en tu vida? Dios es mi vida. Dios es mi vida. Dios es quien ha forjado mi vida, quien me ha dirigido, quien me ha mostrado el camino. Yo creo que Dios me utiliza. Yo soy una herramienta del Señor y así es como yo he visto mi vida. La verdad es que yo sí pido a Dios señales todo el tiempo en la vida y de verdad yo siento que Él me las da. Yo siento que Él es quien me abre las puertas y Él es quien me da las oportunidades en la vida. Yo obviamente trabajo mucho, pero sin Él no soy nada. Escucharon, escucharon. Pare en oreja. Saroj Bertín Durocher. ¿Está bien dicho? Correcto. Con todo lo que ha pasado en la vida, difícil pero exitoso, con lo que está pasando hoy que no puede ser mejor y con lo que viene, señores, que va a ser una locura. Saroj, ¿hoy es feliz? ¿Qué es la felicidad, mujer? Sí, soy una mujer feliz. Soy una mujer feliz porque me siento llena. Soy una mujer feliz porque siento compasión. Yo siento que el ser humano está aquí en la tierra para ser servicial el uno con el otro. Yo siento que si no te importan los demás nunca vas a encontrar la verdadera felicidad. Uno tiene que aprender a sentir compasión y sentir por los demás, por lo que sienten los demás, por lo que le pasa a los demás. Yo creo que solo allí es que uno encuentra la verdadera felicidad. A mí me complementa mucho saber que yo estoy impactando vidas. A mí me complementa mucho y me llena de satisfacción saber o ver el éxito de otra persona donde yo supe que yo puse un granito de arena. Yo creo que esas cosas son las que te llevan a la verdadera felicidad. Pues hemos sido inmensamente felices por este paso por Colombia, por América Latina, de Saroj. Para eso es un placer, de verdad, gracias. Y creo que conversando contigo también aprendemos mucho. Mujer guapa, bienvenida. Muchas gracias. Siempre a Colombia, que placer inmenso. Bendiciones, amor, muchas gracias. Gracias. ¿Cuánto mido? ¿Cuánto mido? Creo, bueno, 5, 9, eso es 1, 7, 8, más o menos. 1, 81. Uy, pues... Señores, con esta guapa mujer nos vamos. Como siempre, bienvenidos y gracias por recibirnos. Aquí están todas las redes sociales. Señores, nos vemos. ¡Gracias. ¡Gracias! Número 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10. Gracias por ver el video.